hola mis queridos amigos y amigas nos encontramos en la bella ciudad de antigua guatemala y vamos a conocer este hermoso lugar ubicado en la parte más alta de antiguo guatemala a 2650 metros sobre el nivel del mar así que conozcamos altamira en ciudad antigua guatemala allá al fondo estamos apreciando el volcán de agua luego al centro observamos el valle en el valle observamos la ciudad antigua guatemala luego observamos el volcán de fuego y también el volcán acatenango así que esta es una hermosa vista panorámica desde la parte alta aquí de altamira vamos a continuar para seguir conociendo más sobre este lugar charles chapín el gigante en homenaje al profesor poeta y aventurero carlos lópez cuyos sueños inspiraron muchos a esforzarse y dar paso hacia esta gran aventura que se llama altamira bueno este es el camino que nos lleva hacia altamira la sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz dice uno de los de las frases que encontramos acá en el camino hacia este mirador que es uno de los más hermosos de los más bonitos aquí en antiguo guatemala antiguo guatemala está sentada en el antiguo valle panchoy precisamente por eso encontramos acá una escultura ahí tenemos una de ellas es una de las manos ya vamos a caminar por ahí para tomarnos la respectiva fotografía ahí en una de las manos aquí nos encontramos con nuestro buen amigo el tigre feroz que es uno de los que cuida aquí esta zona así que vamos a continuar conociendo esta tira la tigre feroz que es una tira la tigre feroz que es una tira feroz que es un luján que está afectada en el agua a la tira feroz y más estas figuras son figuras elaboradas a base de llantas, llantas usadas son figuras muy interesantes, vean la boca de King Kong, bueno esta parte si es metálica pero todo lo demás es de llantas usadas, es impresionante este lugar, muy bonito, vamos a seguir caminando por acá aquí estamos en el nidito del amor, vean que bonito este nidito, aquí los pajaritos vienen a poner sus nuevecillos para que sus crías puedan crecer sanos y fuertes, así que ahí estamos observando también los recuerdos que ponen los muchachos, yo y tú, tú y yo, así aquí la señalización nos indica que vamos hacia el gigante Jeffrey, la mano de oro, vamos a caminar para que veamos por donde está el gigante Jeffrey, bueno todos nos preguntamos quién es Jeffrey, Jeffrey es un niño de 13 años, el último nieto de Charles Chapin, el abuelo, quien en el pasado vivió en las tierras del valle de Panchoy, ahora Jeffrey junto a sus hermanos hizo un viaje de casi 5000 kilómetros con el objetivo de velar y proteger el legado que su abuelito inició, la escultura de Jeffrey en honor al legado de su abuelo se ha convertido en una especie de protector del valle y ahora espera a los visitantes para elevar sus sueños hasta la infinidad con su derecha, con su mano derecha y con la izquierda vivir la mágica experiencia de sostener tu vida a la altura de la maja estuosidad del valle de Panchoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Unido, unido de manifiesto cracking. Oh, come on Aquí tenemos otra vista panorámica del gigante Jeffrey Elaborado completamente de madera Increíble esta escultura que tenemos aquí en Altamira Increíble, hermoso Aquí estamos viendo al gigante mayor El gigante Jeffrey Vamos a ver para acá Cómo está la situación Ahí está la avioneta Hay indicaciones que dicen no subir a la avioneta Increíble panorama que se ve desde esta zona Se dice que Antiguo Guatemala estaba asentada sobre el valle Panchoy Y por eso Todas las esculturas que encontramos aquí en el lugar Tienen que ver con el gigante Jeffrey Uno de los nietos de Charles Chapin Vean allá podemos observar el volcán de fuego Siempre en actividad, siempre en erupción Ahí observamos que tiene una nube de ceniza A la par, a la derecha, encontramos el volcán Alcatenango Y luego el valle de Panchoy, Antiguo Guatemala Y el volcán de agua Realmente es impresionante Este lugar vale la pena venir Aquí es Altamira Realmente el nombre lo dice todo Es un lugar para mirar desde lo alto Toda la zona de Antiguo Guatemala Es increíble, es hermoso Esta es la ceniza Aquí me encuentro en la mano derecha La mano derecha del gigante La mano derecha del gigante Es la que sostiene los sueños Que nos elevan hasta la infinidad Increíble, majestuoso Este bellísimo lugar Aquí en Altamira, Antiguo Guatemala Aquí fuera de la altura Alina Y aquí fuera de la entrada Realmente es una experiencia increíble visitar este lugar, el nombre Altamira lo dice, es un lugar hermoso para ver paisajes increíbles, así que les invitamos a venir aquí a Altamira, hemos llegado al final del recorrido, aquí en este hermoso lugar, es impresionante todos los paisajes, las vistas, el gigante, todo lo que podemos encontrar aquí, si les gustó el video, denle like, compartan con sus amistades, para que conectamos también otros lugares de Guatemala, el país de la eterna primavera, si no se han suscrito entonces les invitamos a suscribirse, activen la campanita, denle like, compartan y nos vemos en el próximo video.